hola cómo están buenas noches a todos espero que estén bien bueno vamos a esperar que se vayan conectando hoy tenemos una charla muy interesante hola mario cómo estás triste lo de ayer mario no pero bueno este cosa de la vida vamos a dedicarle hoy la charla se la vamos a dedicar a nuestra amiga pato sí así que bueno ahí estoy esperando ya se conectó mariano bueno están ahí conectándose algunos voy a invitar a mariano no te puedes conectar porque seguramente estás conectado con la con la computadora lo vas a tener que hacer por el teléfono porque con la computadora no me permite habilitarte ya nos pasó antes fíjate si podés conectarte por teléfono a ver hay bien buenísimo ahí está me había asustado mariano si lo había hecho desde la computadora pero bueno ya está no no ya no ya me había pasado me había pasado con otro con con hugo pascuales y con otro más también me pasó a con andrea diabria un italiano un coach italiano que se conectó y nos estábamos volviendo loco y al final era porque estaba conectado sí 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 bueno mariano un placer tenerte hoy acá en las charlas la verdad que es un lujo y poder charlar con vos de algo muy importante que es el entrenamiento de la visión contame cómo llegaste a introducirte en este tema bueno yo soy optometrista mi profesión es la optometría la optometría de alguna manera tiene varias especialidades entre ellas la optometría comportamental que como para hacer un resumen medio a lo bestia estudia la fisiología de la visión en función del comportamiento humano por eso es comportamental entonces trabaja generalmente en aspectos relacionados a la resolución de algunos problemas que tienen que ver con la integración sensorio motriz en personas con problemas la optometría comportamental fue evolucionando y adoptó en el plano deportivo esquemas de trabajo sobre la potenciación de esas habilidades visuales en personas sanas o sin problemas porque digamos pueden estar sanas pero tener problemas funcionales ese es el área donde yo me metí a trabajar donde yo cuando estudiaba antes hace unos cuantos años ya me interesó yo me recibí en el año 95 y a partir de ahí empecé un camino bastante solitario porque imagínate en esa época hablar de esto era era una locura este bueno con el correr del tiempo yo seguí insistiendo seguí estudiando seguí estudiando todo por por mi cuenta hasta que en un momento desemboco digamos en una charla con el médico de San Lorenzo de Almagro de la primera de San Lorenzo él me pidió si podía entendió rápidamente cuál era el criterio el doctor Rodofile Juan Carlos Rodofile por el cual tengo un cariño enorme rápidamente captó la idea me pidió si podía ir al club a controlar el plantel imagínate su hincha de San Lorenzo fui dos cuervos somos dos cuervos entonces bueno empecé a trabajar empecé digamos empecé con con los controles después empecé a trabajar con con los arqueros especialmente bueno y la cosa empezó ahí en el año 2013 imagínate que yo ya me había comido casi diez años de estudio solo un poco más y bueno empecé a trabajar empecé a trabajar hasta que bueno estuve alrededor de cuatro o cinco años ahí en San Lorenzo capaz de un cachito menos de cinco pero por ahí y bueno gracias a Dios tuvimos hemos tenido logros bueno posteriormente me fui en el interín ahí en el camino lo conocí a Mario Moche y bueno he tenido la ayuda generosa de mucha gente que empezó a descubrir todo este tema del cual yo planteaba que inicialmente hablaba de entrenamiento visual pero hoy creo que ya no es así no sea no hay que hablar de entrenamiento visual porque está circunscribiendo a una función única y la realidad es que nosotros trabajamos con seres humanos y los seres humanos integramos absolutamente todo entonces hablar solamente de la visión es hablar de algo desintegrado entonces yo puedo tener una visión extraordinaria que hice yo pero si el factor emocional está digamos interviniendo ¿qué hago con la visión? no hago nada en realidad en realidad el producto es un producto integral ¿no? entonces hoy pienso diferente de lo que pensaba antes parece bien que la cosa vaya evolucionando pero ya ya prácticamente no hablo de entrenamiento de la visión aunque en el libro que publiqué dice entrenamiento de la visión pero bueno cuando lo escribiera yo pensaba de esa manera igualmente en el interior habla de la integración pero ¿no sería un área? ¿no sería como un área? bueno yo entreno la visión como si no sería mal dicho ¿no? entreno la visión como entreno no sé los brazos ¿sabes qué pasa? claro pero ¿sabes qué pasa? el cerebro tiene áreas donde digamos específicamente valora y arma de las digamos todos todos los aspectos funcionales de la vida sí pero tiene también áreas que integra esas cosas o sea vos no sos solo audición cuando escuchás música hay aspectos perceptivos que te hacen sentir entonces vos decís che ¿y esta música qué te parece? me gusta el me gusta tiene que ver con digamos con una interpretación perceptiva integral propia a vos te gusta a mí no me gusta la misma música a vos te emociona a mí no me emociona y si el producto del entrenamiento te emociona el nivel de aprendizaje es mucho más eficiente entonces debe ser integral porque nosotros trabajamos a partir de la percepción ahora esto no quiere decir que no ajustemos parámetros visuales específicos ¿no? y que no trabajemos sobre parámetros visuales específicos específicos claro que sí claro claro que sí pero porque digamos inexorablemente las habilidades visuales hay que trabajarlas pero siempre a partir de los procesos integrativos porque no las podemos desintegrar o sea vos lo que me estás diciendo es que no no entrenas específicamente solamente la visión sino la visión con otra con todo esto claro claro porque la visión vamos a poner que yo te digo quiero eh entrenar no sé la convergencia si ¿no? entonces yo digo bueno vamos a trabajar la convergencia yo no puedo trabajar la convergencia sin trabajar la fijación porque para poder converger yo tengo que llevar los ojos en una fijación constante a un punto que va a variar en el índice de distancia pero tengo que trabajar la fijación y también tengo que trabajar la divergencia y también tengo que trabajar el foco porque todo funciona junto o sea la capacidad de enfoque que se llama acomodación todo funciona junto hay sinergias es como un engranaje digamos donde donde una cosa no funciona sin la otra cuando hay un desajuste coordinativo de las funciones de las funciones de las funciones visuales sí o de estas cuestiones funcionales perdón me atraganté no, está bien estaba comiendo una gasitita toma ¿me vas a tomar agua? toma no, está bien este cuando hay cuestiones funcionales que se les coordinan nosotros no podemos llegar a un buen término en cuanto a la performance deportiva entonces si yo quiero trabajar en forma individual este las habilidades visuales sin la coordinación y la integración necesaria es muy muy probable que no logre un aprendizaje adecuado esto me juego mi título y puede y puede podemos tener un desfasaje por ejemplo en esto que vos me hablabas recién de la flexibilidad visual del enfoque podemos se puede puedo tener un error en alguno de esos puntos de esas habilidades visuales puedo haber un error y que yo lo pueda lo pueda corregir independientemente y no en forma general claro claro lo que sucede es que para comenzar con un proceso o un proyecto de trabajo de entrenamiento visual por llamarlo de alguna manera o de digamos de de entrenamiento de las funciones integradas o de integración sensorio-motor previamente tenés que hacer un estudio así como le mandás a hacer un estudio de rodillas este articulaciones a ver cómo está cuánto salta cuánto pesa cuánto pesa antropometría un montón de estudios y nadie le evalúa la visión y la visión no es solamente cuánto ves sino cómo ves entonces hay un montón de funciones que tienen que ver con las habilidades visuales que reportan a lo que es digamos la función visual como concepto integrativo como concepto integrativo digamos de las funciones sensoriales todas las funciones sensoriales se integran para promover la percepción que nosotros tenemos de un momento vivido entonces si nosotros no tenemos claro cuál es el digamos el DNI o cuál es tu mapa o tú digamos cómo es tu visión cómo estás referente a la acomodación o al sistema de enfoque a la motricidad ocular la coordinación motriz entre ambos ojos cómo estás de convergencia cómo estás de divergencia cómo estás de agudeza visual de agudeza visual dinámica estática en fin todas las habilidades visuales cómo estás de fusión sensorial de visión binocular de sensibilidad estereoscópica una vez que vos tenés el dato si hay alguna alteración la terapia visual en muchos casos lo puede corregir o lentes de contacto o gafas o lo que fuese en el caso de que no bueno no pero en el caso de que sí se puede corregir y vos volvés al punto cero desde donde podés empezar a potenciar esas habilidades o sea una evaluación una evaluación que nosotros nos hicieron en la selección hicimos con las jugadoras de la selección en el Senar que solamente era si yo veía bien de lejos o de cerca este es una muy básico no puedo hablar del Senar sería bueno es insuficiente es insuficiente a ver te lo voy a resumir te lo voy a resumir el sistema vestibular que es un sistema que se encuentra en el oído interno una de las primeras evaluaciones que hace para componer porque su función principal es la composición del equilibrio ¿sí? una de las primeras evaluaciones que toma es la óculomotricidad cómo se mueven los ojos cuánto se mueven cómo dónde hacia dónde fijan si hay un imbalance muscular en alguno de los seis pares de músculos o sea seis músculos por ojo que tiran si hay un imbalance el sistema vestibular lo va a registrar y va a tener que compensar para establecer un esquema de equilibrio para que la imagen no se mueva y no haya oscilación de la imagen entonces si no te caes si no tenés equilibrio imaginate un bateador que tiene un movimiento absolutamente violento en el momento de batear que tiene que estar parado de determinada manera que tiene que componer un equilibrio un esquema de equilibrio corporal forzado por un imbalance muscular va a tardar mucho más tiempo en componerlo y cuando hablamos de velocidad de reacción hablamos de esto de la composición del equilibrio entonces si a vos no te evalúan la motricidad ocular ¿cómo sabes si ese tipo se sabe parar? entonces vos decís che, mirá como te ponés ponés el codo así y ponen el codo así pues si no se cae adopta posiciones compensatorias de equilibrio entonces y esto tal vez viene de algún imbalance que si te lo ponés a buscar lo encontrás entonces el inicio de toda esta historia es hacer un serio control visual donde se tengan en cuenta no solamente los aspectos refractivos o sea de agudeza visual como vos planteaste sino también los aspectos funcionales de la visión motricidad foco todo en fin una vez que obtener la planilla viene el optometrista y te dice este tipo ve bien bueno ahí empezamos a trabajar en la función de integración o sea si todos esos parámetros dan bien ahí empieza lo que sería el entrenamiento claro y si dan mal hay que corregirlos hay que corregirlos si dan porque acá puede pasar una cosa que el deportista tenga condiciones para su deporte que sea un buen deportista y que tenga un problema visual y que si lo corregís se potencia más y la otra es que sea un desastre porque el problema visual le genera el problema ¿no? deportivo en ese caso no va a ascender a niveles competitivos vale decir si yo yo puedo ver muy bien todo lo que sea pero agarro un bate y no le pego puedo jugar en el fondo de mi casa con mi hija pero no claro no puedo estar en un nivel de competencia entonces la visión es calificativa a la hora de determinar quién sí quién no en cualquier deporte imaginate en un deporte donde el índice que es la pelota va a una velocidad importantísima tiene que haber precisión tiene que haber vínculo o relación ojo-mano u ojo-elemento que es lo mismo porque el elemento que se utiliza es una proyección de la mano y todo el esquema corporal postural está en función de ese movimiento entonces imaginate la importancia que tiene seguro no no a ver yo te cuento como es mi vínculo con el entrenamiento de la visión en el año 94 invitan a una a una capacitación en antillas holandesas donde venía un entrenador de canada ¿sí? que había trabajado con un equipo profesional que son los Blue Jails habían salido campeones de la de la de la MLB el año anterior y habían habían hecho el entrenamiento visual él se venía a mostrar qué era lo que había hecho y mostró un montón de ejercicios ¿sí? visuales pero obviamente no estaba por ahí tan desarrollado también era un optometrista y no estaba tan tan desarrollado pero sí tenía todos los elementos hacía todo trabajos específicamente de los ojos yo creo que no por ahí a lo que le faltaba es a esto lo que vos me decís a relacionar el entrenamiento visual con el entrenamiento físico ¿no? claro y desde ahí es que empecé yo a analizar y ver a ver de qué manera y digo bueno el entrenamiento del bateo no era solamente agarrar una máquina lanza pelotas y a ver que cada vez me tire más fuerte para yo poder batear más fuerte o me parecía que bueno me estaba quedando como corto en el entrenamiento claro pero después cuando llegué al Senar que fue en el 2005 recién y vi que había un departamento dije listo buenísimo bueno ahora quiero que todas mis atletas sean evaluadas y cuando me la evaluaron solamente que con solamente eso ya hice un paso porque encontré varias que no usaban anteojos y no veían claro era muy básico pero por lo menos bueno una cosa entre nada y eso es eso claro pero vimos que había un problema visual y había dos o tres que tuvieron que usar anteojos por lo menos para los partidos que no los usaban bueno pero digo siempre siempre noté que me faltaba algo que me faltaba algo que me dieran más allá de de los anteojos para 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 y y después recién encontré con otra persona que que entrenaba y entrenaba la parte eh juntaba la parte visual con lo que era la eh lo físico no este y y bueno recién ahí eh creo que pudimos pude hacer un trabajo un poquito más específico pero yo viendo lo que vos haces y todo digo bueno no estoy realmente lejos de 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 lo que pasa que 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 acá pasa una cosa lo que vos viste en el año 2000 eh en realidad viene del año 1900 en el año 1900 la optometría comportamental empezó a a evaluar el mundo del deporte a partir de un jugador de béisbol no recuerdo el nombre pero el tipo le tiraban la pelota que sea y el tipo pum la bateaba entonces empezaron a estudiar es muy posible uno de hace muchos muchos años bueno voy a averiguar porque lo tengo anotado es más en mi libro creo que está anotado y no me acuerdo este y bueno a partir de ahí comienza la optometría deportiva pero por lo que yo pude evaluar y estamos hablando de países como Estados Unidos ¿no? que en el año 60 y pico entraron en esta historia en el comité olímpico o sea no son ninguno sonsos claro el trabajo que se hace es simplemente o así yo lo resumo terapia visual de pantalones cortos pero no deja de ser terapia visual y la terapia visual es terapia visual cuando yo tengo vos tenés un problema yo te tengo que como terapeuta comportamental tengo que resolverte el problema resuelvo el problema desde el punto ocular o visual pero cuando yo estoy trabajando en el mundo del deporte la cosa cambia entonces todo el planteo que yo inicié desde hace mucho tiempo fue un planteo de integración sensorial y cognitivo y motriz ¿no es así? porque nosotros digamos esto me llevó a estudiar un poco de antropología me fui un poco por las ramas pero la realidad es que la especie humana especializó su motricidad para poder sobrevivir desde cuando íbamos en cuatro patas y nos pusimos digamos a deambular a nivel bípedo cambiamos nuestra sustentación nuestra base de sustentación se achicó nuestro centro de gravedad se elevó entonces tuvimos que tener como otros controles mucho más específicos para mantener el equilibrio de los que puede resolver un cuadrúpedo entonces esta especificidad de movimiento generada a través del control motor está atravesado absolutamente por la sensorialidad ¿sí? especialmente por la visión porque la composición de la información que ingresa al cerebro humano que ingresa de afuera del cuerpo ¿no? el 80% se lo lleva a la visión entonces es un dato fundamental pero integrado, desintegrado no entonces yo empecé a trabajar a partir de esto porque la ejecución de cualquier deporte no deja de ser la emulación de un acto de supervivencia donde yo tengo que mantenerme en pie donde yo tengo que ganar donde yo tengo que convertir el gol o batear y dar la vuelta y llegar porque si no doy la vuelta me gana el otro entonces el que gana es el que sobrevive en definitiva solo que se han generado para cada deporte diferentes contextos donde se pusieron reglas pero en definitiva todo funciona de la misma manera son esquemas corporales y esquemas motrices en función de sobrevivir bueno entonces nosotros no podemos pensar tan chiquito de que solo con la visión o con la terapia visual de pantalones cortos yo voy a ganar ni siquiera ganar es un proceso que se vincula con la terapia digamos perdón con la terapia no con el entrenamiento visual deportivo integrado porque ganar es otra cosa una cosa es el éxito y otra cosa es el triunfo ¿viste? entonces tampoco yo me animaría a decir mirá nosotros salimos campeón con San Lorenzo por el coso visual sería un delirante yo creo que en un engranaje claro en un engranaje todos los dientes son importantes si falta un diente por ahí la cosa se traba todos los dientes son importantes pero sos solamente un diente nosotros la rueda entonces tal vez ese entrenador o ese optometrista qué sé yo en esto que vos me decís en específicamente en el bateo es un punto clave porque yo en ese momento ellos dijeron este optometrista dijo una frase que era what you see what you get lo que ves es lo que tenés era su frase en el video a mi me quedo grabado por eso fenómeno lo que ves es lo que tenés vamos a ver imaginate que vos dos días diferentes ves lo mismo sí pero un día es tu cumpleaños y al otro día se te murió el perro que tanto querés sí lo que tenés es lo mismo un día que el otro absolutamente no y lo que estás viendo es lo mismo lo que pasa es que la percepción se vulnera se vulnera por la condición emocional se vulnera por los aspectos atencionales y es porque vos no es que a ver si yo si yo digo en este momento qué veo qué ves vos ahora por ejemplo vos en este momento estás viendo tu teléfono y en la pantalla de tu teléfono hay dos cabezas una es la tuya y la otra la mía y por ahí tenés en el escritorio una lámpara eso es lo que ves sí pero la atención que vos estás prestando y lo que verdaderamente tenés en nuestra conversación en nuestro vínculo que no nos conocíamos y ahora nos estamos conociendo este es el aspecto perceptivo donde hay que trabajar entonces lo que ves no es lo que tenés lo que tenés es tu percepción entonces vos podés percibir que este vínculo es un momento agradable que estamos aprendiendo y que estamos proyectando pero lo que ves es otra historia entonces y como esto reporta un factor atencional yo agarro un bateador por ejemplo que ve extraordinariamente bien lo potencié pero si por alguna razón su atención se ve vulnerada estos factores atencionales que son parte de las funciones cognitivas de orden superior se ve vulnerada no le pega por más que vea un montón pero como no la viste tener la convergencia nos volvemos locos que se yo capaz que el muchacho está triste por eso tenemos que trabajar en forma integrada o sea lo que ves es lo que tenés es hacer un resumen demasiado simple y claro porque si es así un día no le pegás y al otro día salí campeón de América no bueno es a ver en el bateo en el bateo donde donde el fracaso es mucho más o sea vos tener un 33% sí de efectividad es excelente es excelente de 10 turnos al bate que vos vayas y le pegues bien tres veces es muy bueno en esto entonces tenés muchas más muchas más posibilidades de fracasar de que de acertar pero es muy difícil el pegarle bien a la pelotita y esto que vos decís es muy cierto porque la cuestión mental por eso que se habla mucho del entrenamiento mental en el bateo hay otra como otro apartado que no lo no lo no lo no trabajaría aparte lo metería junto del engranaje de esto que vos me decís junto todo todo está integrado por eso yo cuando a mí me dicen o veo videos entrenando neurociencias entrenando la visión no yo entreno gente personas 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 y que están entrenando las personas mirá estoy tratando de favorecer la coordinación oculomotriz claro x estoy tratando pero siempre digamos no descuido el tema emocional no descuido nada hay que tener en cuenta la alimentación entonces pero todo eso a ver pero eso no lo no es tu no es tu área por ahí vos trabajás en sinergia en forma trans sí sí en forma trans disciplinaria claro claro esto es lo difícil porque no es interdisciplinario no es que somos un montón de disciplina y cada uno trabaja por la de él no acá las cosas se tocan sí 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 entonces vos como entrenador generas algunos factores de visión y yo genero algunos factores y tenemos que estar en absoluto contacto seguro si no porque digamos digamos yo siempre digo lo siguiente cómo podemos ser tan arrogantes de abordar a un sistema nervioso pues ni siquiera hablo de cerebro a un sistema nervioso en forma desintegrada si trabaja integrado trabaja integrado el sistema nervioso integra todo cómo lo abordamos desintegrado somos unos demente porque digamos el aprendizaje que es lo que nosotros buscamos va a tardar más tiempo entonces tal vez si yo desintegre las cosas le va a pegar a tres pelotas de diez y si yo integro las cosas es muy probable que le saque cuatro de diez y por qué no cinco claro hay que probar sí sí y por ahí y por ahí ¿sabes qué? si vos son tres de diez para un tipo excelente le pego la primera mal le pego la segunda mal le pego la tercera mal si yo trabajo a nivel integral y esa integración hace que si yo le pego mal no lo sienta como un fracaso y digo la palabra fracaso emulando lo que vos dijiste hablaste de la palabra fracaso si yo no lo siento como un fracaso voy a tener más posibilidades de en la próxima pegarle bien si yo siento el fracaso en la próxima y esto tiene que ver con la visión y absolutamente porque todo está integrado porque yo voy a dudar de mis cálculos porque yo voy a dudar de mi estimación de distancia de la proyección de aproximación del cálculo de aproximación del movimiento que tengo que hacer entonces está todo absolutamente integrado porque la información que la visión le da está atravesada por ese factor emocional y la toma de decisiones se genera a través del acto perceptivo el acto perceptivo es un esquema global integrado entonces cuando se habla de entrenamiento de la visión se tiene que hablar de algo un poquito más complejo que lamentablemente o no lleva tiempo no es tan sencillo lo mismo cuando se habla por ejemplo de la técnica nosotros en mi deporte es muy común de que bueno es muy tecnicista o viene de una escuela muy tecnicista que es la escuela americana ¿sí? y se habla constantemente de la técnica de cómo agarrar el bat y de cómo poner el codo y de cómo poner bueno ya tuvimos unas charlas con Mario tuvimos unas charlas con otro profe de que bueno antes de eso habría que trabajar un montón de cuestiones este motrices y desarrollo previo a todo eso que no se hizo por ahí y que es muy difícil decirle no bueno tenés que bajar el codo tenés que mover la cintura de esta manera apoyar el pie de tal otra y yo escucho a los entrenadores que hablan exclusivamente de la técnica y en ningún momento por ejemplo cuando hablan de cómo pegarla a la pelota en ningún momento hablan de de la visión en ningún momento hablan de la visión como parte del entrenamiento ¿sabes qué sucede? que la visión los movimientos oculares esto que yo te comentaba hoy que evalúa el sistema vestibular establece como como desencadenante de eso el posicionamiento de la cabeza y del cuello como factor compensador del movimiento ocular vale decir yo tengo un estímulo acá miro y si no llego muevo la cabeza ¿no es así? claro ¿cuánto? tanto como para hacer un ajuste necesario para mi sistema de fijación tanto como para que ese reflejo óculo vestibular desencadene los reflejos vestíbulos cervicales y establezcan el posicionamiento correcto de la cabeza posicionamiento de mis hombros giro de mis hombros torso todo mi torso hay reflejos espinales vestíbulos espinales pelvis y el desarrollo de la locomoción quien no entiende la fisiología humana no puede generar un ejercicio técnico no quiero decir que el técnico tiene que entender de fisiología humana pero se tiene que poner al lado del que sí entonces si mira hermano está bien que ponga el codo así que ponga así pero primero se mueve todo esto hay un movimiento natural que digamos que tiene que ver con la supervivencia entonces los seres humanos nos movemos de determinada manera porque aparece un estímulo al cual tenemos que seguir en este caso la pelota que genera un esquema de movimiento que yo no voy a pegarle y mirando para el otro lado hay todo un esquema motriz que tiene que ver con el estímulo y con lo que yo voy a buscar yo voy a buscar la pelota que viene hacia mí con un movimiento hacia ella y en un momento tiene que tener el punto de impacto donde ni adelante ni atrás tengo que pegarle justo para que salga lo más lejos posible o donde yo quiero para que mis rivales no la agarren y el que sobrevivió hacia yo entonces ahí entra jugar la técnica y la táctica de juego pero tanto la técnica como la táctica tienen que relacionarse absolutamente con la fisiología del movimiento si no el aprendizaje o sea por más que le hagas poner el codo como vos quieras va a tardar el doble en aprender y va a tener siete fallos de diez tiros o más o más en realidad estamos hablando que eso el que pega tres es un capo bueno es un capo hay que ver hay que ver o sea yo no quiero decirte eso no es así pero es muy probable que si vos haces una composición a ver ¿sabes cuál es el principal objetivo del entrenamiento visual por ponerle un nombre que es integral? mejorar la postura eso está escrito está en mi libro mejorar la postura y después hay otros objetivos que responden a la velocidad de reacción y toda esa historia pero más que la velocidad de reacción es a la eficiencia si vos necesitás ser lento tenés que ser lento cuando necesitás ser rápido tenés que ser rápido pero la postura si decime perdón no no es fundamental la postura seguro y esto que hablas de se habla mucho de la postura en el bateo hablamos del bateo porque o sea en todo en realidad por ejemplo un un defensor la pelota a un defensor que juega en el campo corto que juega cerca la pelota viene a 100 millas por hora cuando es bateada es un promedio viene a 100 millas y tiene 1.5 segundos para poder sacar el out para poder sacar el corredor en primera o sea tienen todo un tiempo son tiempos muy cortos son tiempos muy cortos ¿no? lo puedo llevar a eso pero lo llevo al bateo porque por ahí es más es lo que o sea los equipos ganan los equipos que ganan son los que tienen los mejores lanzadores ¿sí? y por ahí los partidos terminan 1 a 0 o 2 a 1 esos son los partidos de final ¿no? la última copa del mundo Argentina le ganó a Japón con un marcador muy muy corto y fueron a extra in entonces es muy difícil esto del bateo es muy difícil y es lo lindo del juego ¿no? por eso lo llevo al bateo en el bateo tenemos 70 millas un lanzador entre 70 un promedio vamos a decir 70 millas tenés 0.35 o 0.33 segundos y tenés 0.025 segundos segundo milésima de segundo no perdón 0.025 segundos este para decidir si le tenés que echar le tenés que sacar el bate o no o sea es muy poco el tiempo claro de reacción y la pregunta va con esto ese tiempo de reacción ese tiempo de decisión ese mecanismo en lo que el circuito en lo que yo estoy viendo y decido y le mando la señal a mis brazos para que se muevan porque si mis brazos se mueven tarde le erro si mis brazos se mueven antes le erro y y si no los muevo la pelota es buena y me terminan eliminando también entonces ese momento que yo decido y le pego bien a la pelota esa esa fracción esa milésima es perfectible eso es es claro 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 mira recién se acaba de conectar Roberto Benítez Parra que es un optometrista de ecuador de SBT ecuador que tiene un equipo de béisbol profesional este y trabaja muy bien sobre el béisbol en cuanto al desarrollo de las habilidades visuales específicamente en este deporte hoy estuvimos hablando un rato este porque este es un deporte que no es que yo técnicamente lo conozco muy poco viste pero pero en definitiva la visión es igual para todos no estoy seguro sí sí entonces esto que vos decís del 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 tiempo hay tiempo suficiente el tema es que si yo puedo establecer un patrón de equilibrio y postural adecuado que me deje a mí la libertad perceptual todo esto funciona muy rápido estamos hablando de milésima de segundo que me deje a mí la libertad de poder predecir el movimiento futuro ¿sí? es un control de predicción motor que está relacionado a los actos perceptuales es un tema medio largo ¿no? pero bueno en definitiva hace digamos lo mismo sucede en el caso de un tenista profesional que te pega un pack y la pelota llega muy rápido es muy parecido bueno me da la la posibilidad pudiendo observar la postura del lanzador pudiendo observar sobre cómo se para sobre cómo pone su cintura como todo el contexto genera un alto perceptivo que me va a determinar de alguna manera en el momento que llega y te da tiempo a prepararte pero tenés que estar preparado obviamente cuanto más entrenado estás y mayor sea el ajuste que vos tengas de toda tu motricidad ocular de tu capacidad de enfoque relacionada a esa motricidad ocular porque el acto de convergencia a medida que la pelota se acerca tiene que tener digamos hay una sinergia de acción entre la acomodación y la convergencia entre el foco y la convergencia y ese es un ajuste que tiene que estar súper súper desarrollado y además digamos con buenos niveles de visión estereoscópica en cada momento para yo poder tener entre la visión estereoscópica que me permite la tridimensionalidad como especialización de la visión binocular un ajuste de convergencia absoluto y certero en cada momento que la pelota se acerca a velocidad y una capacidad de enfoque variable a la misma velocidad digamos bien relacionado con la convergencia me va a dar la posibilidad de estimar la distancia del objeto esa estimación de la distancia proyectada en el tiempo a medida que se va acercando me va a dar a mí la posibilidad de estimar el tiempo de aproximación y la velocidad de aproximación para eso poder generar el acto motriz tomar la decisión motriz de no pegarle ni entrada ni pegarle es un ajuste claro es un ajuste entonces cualquier desajuste por poner una palabra de alguna de esas funciones que son netamente las habilidades visuales va a ser que yo tenga una demora por ponerlo con alguna palabra de mi esquema motriz o un fallo pero a veces el fallo no está en la postural está en el tiempo de reacción entonces yo pasé la pelota y yo después pasé el bat o llegué tarde o le pegué atrás o le pegué adelante entonces y ahí tiene se relaciona con la confianza es todo un proceso muy integrado pero que sin ninguna duda la visión tiene digamos gran responsabilidad en esta cuestión de ajustes y de estimación de distancias tiempo de aproximación y de proyección del elemento porque el cálculo es el mismo a ver yo recuerdo que cuando iba al colegio secundario secundario jugábamos al al softball pero jugábamos un palo que era una cosa que nunca habíamos visto pesada nosotros éramos chiquitos bueno a mí me tocaba la pelota se la tenía que dar a un compañero para que toque al que iba a dar la vuelta es una cosa así bueno eso sí pero bueno más o menos va por ahí bueno fenómeno entonces la proyección del tiro hacia mi compañero en el momento que yo quiero que le llegue está en función de la corrida y es el mismo cálculo de aproximación que de proyección claro comprendes porque si yo te tiro la pelota a vos y te llega dos metros antes te obligo a acercarte a la pelota entonces gastas energía innecesaria llega al fin del partido está cansado ta 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 y gana el que gasta menos energía el que gasta menos energía perdón entonces todos estos ajustes son vitales y parte sin ninguna duda del ajuste visual digamos coordinativo ¿no? Sí y te hago una pregunta con respecto a ese a ese tiempo de reacción yo había leído en un momento un jugador de las grandes ligas se había no sé no me acuerdo ahora qué qué programa tenía su computadora y él decía que trabajaba con un programa de reacción a tocar con el mouse y que él decía que ese circuito de visión y de reacción con el dedo era lo mismo que el circuito en el que yo veía y reaccionaba con la mano que podía entre a ver fuera de lo que es la temporada ¿no? sí eso eso es una locura es es una locura mira metiste el dedo en la llaga está bien porque 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 ahora viste que hay muchos sistemas estamos todos con la pantalla ¿sí? claro entonces vos imaginate a ver cómo te puedo decir bueno vamos al mismo ejemplo vos sos bateador ¿Se entendió? No, es el circuito. Sí, sí, sí. Miro, reacciono y aprieto el dedo. ¿Es lo mismo que miro, reacciono y bateo? No, no. Yo te tiro, y te voy a explicar por qué. Yo te tiro la pelota, ¿no? Sí. Para que vos batees, ¿no? Para que yo le batees, sí. Claro. Ahí va. ¿Ves mi dedo como se acerca? ¿Qué es lo que pasa cuando el dedo se acerca, cuando va la pelota? Tenés que converger. Pero vos vas convergiendo a medida que se va acercando. Y el sistema de enfoque, el cristalino, va tomando una forma a través de un esfuerzo del músculo ciliar que está dentro del ojo que es variable de acuerdo a la aproximación. ¿Sí? El ajuste, en la medida que yo lo vaya viendo nítido, en todo momento voy manteniendo la agudeza visual de forma dinámica. Si esa agudeza visual es absolutamente, digamos, justa a través de la fijación bifo-veal, voy a tener un nivel de visión estereoscópica importante. Entonces voy a poder estimar bien una distancia. ¿Sí? Fenómeno. Sí, perfecto. Y eso está tan rápido que ¡pum! Si yo estoy en la pantalla, yo hace 20... ¿Qué hora es ahora? ¿Cuántas estamos hablando? Hace media hora que yo estoy mirando a la misma distancia. Media hora mirando a la misma distancia. O sea, no hay variabilidad de convergencia. Nada, de distancia. Nada. Salvo que yo haga un poquito así, nada más. No hay variabilidad de foco, porque estoy siempre a la misma distancia. Entonces, se prende una luz y yo toco el botón así. Y de la otra manera, se viene la bola y le tengo que pegar. Hay un montón de... Sí, ponele. Si a vos te convence... Esto es como si yo te doy un sándwich de milanesa de tigre y te digo, mirá, te comes una milanesa de tigre, mañana sos un tigre. Y vos te la crees y salís y ganás. Está bueno. O sea, no lo descartes. No, pero es otra cosa. Pero es otra cosa. Vos no estás trabajando la acomodación, no trabajás la convergencia, no trabajás la integración, sensorio motriz, no trabajás la postura, no trabajás nada. Se prende una luz y bajaste el dedo. Buenísimo. Pero nada más. No tiene relación absoluta. Nada. No. Porque encima la bocha no tiene luz. La pelota es el cuero. No tiene luz. ¿Viste? Seguro. Pero bueno. Bueno, lo mismo que otro... Yo te digo de cosas que... De tapar un ojo. De ver la pelota con un ojo. Es otra burrada. Y si yo necesito binocularidad. Yo necesito visión binocular para estimar la distancia. Te tapo un ojo, no hay visión binocular. La estimación de distancia se hace a través del proceso de sensibilidad al contraste. Absolutamente inexacto. Sensibilidad al contraste como otra de las habilidades visuales. Es como si yo te ato la pata y te digo, da la vuelta al honrón. Dale, dale, apurate. Y vos tenés que ir a los saltos. Imposible. No podés pegarle con una pierna atada. ¿Cómo vas a entrenar con una pierna atada? Entonces, ¿cómo vas a entrenar con un ojo tapado? Yo puedo tapar un ojo para generar conciencia proprioceptiva. En algunos casos. Conciencia proprioceptiva. Pero no para entrenar la visión, ni entrenar nada que tenga que ver con aspectos técnicos. La locura. Bueno, son cosas que, con el tiempo, y te digo un montón de cosas más que he escuchado y que se han puesto en práctica, me imagino que desde la ignorancia de saber la fisiología, que es lo que vos hablabas, ¿no? Claro. Es desde la ignorancia. Tal cual. A ver, yo... Lo que pasa es que lo difícil que viene acá es... que por ahí mucha gente genera mitos a través del poco estudio. Claro. Y yo a todo el mundo lo invito a estudiar. Yo leo dos, tres horas por día desde hace más de veinte años. No es gratis. Entonces... No. Es así, ¿eh? Y me he equivocado infinidad de veces y he cambiado, como ahora te dije. Mi libro dice entrenamiento visual y... Y ahora pienso distinto. Y está en la tapa, encima. Estudio y entrenamiento de la visión. En la tapa. Y hoy pienso diferente. Entonces, está bueno evolucionar. Pero, ¿sabés una cosa? Hay que estudiar. Porque si no es muy fácil hablar y vos te anclas en... Y que no tenés por qué saber. Pero si no sabés, digamos, es medio difícil. Es como si yo me ponga a hablar de un tema técnico del béisbol en este momento del softball. Sería un criminal. En realidad... Porque lo viste en una película. Sería un imprudente, claro. Entonces, sería un imprudente. Yo te puedo decir esto que te conté, que le pegaban y dábamos la vuelta. Nada más. Nada más que eso. No sé más nada. Pero, no sería prudente. No, eso seguro. Aquí hay una pregunta de un profe. De un gran profe y entrenador. Dice, ¿se podría recomendar algún test o evaluación para implementar que determine la condición de los jugadores? En realidad, no. Pero, en realidad, los test los tiene que hacer un optometrista o un oftalmólogo que controle ciertamente toda la función visual. No solamente la agudeza visual. Porque estos son cuestiones técnicas. Estos son cuestiones técnicas del trabajo del oftalmólogo o del optometrista funcional. De hacer una evaluación visual. Así como si vos lo mandás a hacer una resonancia magnética, no la podés hacer vos como entrenador de softball. Tienes que hacer un médico especialista en eso. Bueno, esto es lo mismo. Lo que pasa es que, Mariano, no hay tantos. Es más, no sé cuántos. ¿Optometristas? No. Mirá, ¿optometristas? No, estoy yo solo en Argentina. Por eso. No es por eso. Todos llaman a Mariano ya y pasan en el tema del deporte, sí. Lamentablemente, sí. La optometría ha cursado como profesión años complejos, ¿viste? En cuanto a la relación profesional. Y, bueno, yo para salirme de estos caminos complejos me dediqué a esto que me ha dado cierta libertad. Pero soy el único. Bueno, ya te estaremos llamando. Acá hay una buena pregunta, ¿no? No, te digo de verdad porque yo considero que para mí, como vos decís, todo es importante. Pero para mí, en nuestro deporte, te diría, es fundamental. Es fundamental. Sí, sí, claro. Es fundamental. Acá dice, no hay, no sé quién es, Diego. Diego Echeverría. Ah, un excelente salteño, excelente lanzador, uno de los mejores lanzadores que tuvo la selección argentina. Dice, buenas tardes, ¿no hay un ojo que enfoca más que otro, según si el lanzador es derecho zurdo? ¿O de qué lado venga la obra? Bueno, esto es otro de los neuromitos. Sí. Todos tenemos un ojo dominante. El otro día dimos con el doctor Hernández, Alfredo Hernández, que trabaja con nosotros, que es un neurocirujano, que está por ahí hablando de la neuromita, nos está escuchando. Hablamos sobre el ojo dominante, una charla de una hora. El ojo dominante existe, el oído dominante también, la mano también, el pie también, la pierna de apoyo también, fenómeno. Pero se establecen patrones de predominancia motriz a través del esquema de cada persona. Estos esquemas de predominancia motriz son los que tallan a la hora de moverse. El ojo dominante no determina, per se, un acto postural. Entonces, cuando vos vas a lanzar, digamos, salvo en el tiro al blanco, en la arquería, donde vos apuntás realmente con el ojo dominante, porque hay una alineación que debe ser, digamos, establecida a través de la agudeza visual estática, porque vos estás estático. Vos estás quieto y el blanco está quieto. Entonces, la función, digamos, de la dirección visual está anclada al ojo dominante. Pero salvo eso, el resto es todo binocular. Porque yo cuando voy a tirar una bola, en contra del otro, en el cual yo quiero sobrevivir, estimo una proyección. Viste cuando yo recién te decía que te tiro la pelota y la pelota va así. Bueno, la proyección también tiene ese esquema de tridimensionalidad, el cual yo tengo que calcular para ver cómo te la tiro para que vos no la batees. Y eso es un, digamos, es una estimación que se hace a partir de la binocularidad, no de la monocularidad. La monocularidad me restaría información. Es por eso que alinear con un solo ojo es dejar un diamante al costado de la ruta. A ver, pará que tengo ahí alguna pregunta. Pero porque no quiero dejarse alguno. Tenemos hoy, la verdad, muy buenos entrenadores y jugadores que nos están siguiendo y si están haciendo alguna pregunta interesante, me gustaría hacerla. Sí, con gusto. Pues nos queda muy poquito de tiempo. Ah, bueno, ¿qué lectura recomendás? Bueno, la de Mario. Decir, Mario, el libro, bueno, ahí lo dijiste. La de Mariano, digo. El libro mío. Sí, decilo. Decilo cómo es el nombre, es el entrenamiento de la visión, pero... No, se llama Brain Vision Training. A ver, sí, esperá que tengo uno acá en una bolsa. Se lo sacamos, para que lo vean. Ahí lo pusieron, mirá. No lo tenía ni preparado. Este es. Perfecto. Bien, ahí está. ¿Ves que dice entrenamiento de la visión? Sí, sí, sí. Estudio de entrenamiento de la visión. Bueno, el próximo no va a decir eso. Va a decir otra cosa. Pero bueno, a ver. Este, sí, estamos trabajando, sí. Nos queda poco tiempo, Mariano. La verdad que tengo como 10 preguntas más para hacerte. Me preparé... Bueno, otro día. Sí, pero me preparé para hacerte. Pero la verdad que es un placer escucharte. No, ya sé. Es un placer escucharte. Me encanta, me quedaría... Pero... Más allá de la recomendación, obviamente, de caer en un especialista, ¿hay algo que nosotros podamos, como entrenadores, podamos hacer? ¿Tenemos alguna...? El libro es una que nos puede ayudar. A ver, pueden hacer todo, menos el control visual. Menos el control visual. Todo pueden hacer. Está bien. Están, digamos, invitados a estudiar. Está bien. Pero sí, el trabajo lo tiene que hacer. Sí, estamos haciendo cursos. Hay diplomaturas en la Universidad Favaloro. Una diplomatura de Neurociencias y Deportes. Estamos haciendo cursos en la plataforma GCE. Próximamente saldrá otro curso en Online Education Center para profesionales de la salud. En fin. Hay cursos particulares que damos. con Cerebro Deportivo o Neural, que es otro grupo de trabajo. Pero, en definitiva, todos los trabajos de entrenamiento los tienen que hacer los entrenadores. Porque vos imaginate que yo... ¿A dónde me meto? No puedo estar en todos lados. No podré por eso. Ni Mario, ni... No podemos estar en todos lados. Entonces, nosotros nos hemos anclado, de alguna manera, en un ámbito más académico, de decir, bueno, vamos a formar gente, pero los preparadores físicos, los entrenadores, son los que tienen que formarse para trabajar con su gente. Y después, de última, si necesitaron asesoría o lo que fuese, fenómeno. Está todo bárbaro. No hay ningún inconveniente. De hecho, a mí me suena el teléfono de todos lados. No hay ningún problema. O sea, el trabajo lo hacemos nosotros como entrenadores. Lo tienen que hacer ustedes. La evaluación es ustedes. Claro. Las dos, en fin. O hubo un oftalmólogo, o el centro del Senar. Lo que sucede es esto, que muchas veces se encuentra con que la evaluación no tiene la suficiente profundidad. Pero bueno, qué sé yo. Por lo menos, en las instancias... Nos quedan pocos segundos, Mariano. Y no quiero dejar de agradecerte tu tiempo, que para mí es valiosísimo. Y agradecerte tu tiempo. Quedo a tu disposición. Así que, bueno, muchas gracias. Para cuando quieras. Bueno. Gracias a vos. Saludos. Gracias, Guillermo. Saludos a todos. Seguimos en contacto. Y gracias por estar. Seguimos en contacto. Comuníquense con Mariano. Sí, cualquier cosa.